La exposición Mudar de Sombra presenta tres obras que hacen parte de los trabajos de grado de los estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Las obras de Karen Cárdenas, Santiago Lemus y Ana María Roa abren nuevos diálogos escultóricos con temas que van desde la piel hasta la ganadería. Queremos con esto impulsar a nuevos artistas, artistas emergentes, porque la fuga está completamente comprometida con el crecimiento de los artistas en el país y pues nada, estamos abiertos al público en general y para que vengan y conozcan un poco de arte contemporáneo y de arte moderno. De la piel hacia adentro, afirmar el cuerpo y Medio Horizonte son los trabajos que estarán expuestos en la Fundación Gilberto Alzate Abendaño. Mi trabajo se llama Medio Horizonte, es un trabajo que construí durante dos años en viajes que hice a Casanare y en el habitar con el ato bovino de la Universidad Nacional de Colombia, en donde estuve introduciéndome con las vacas tratando como de develar su sistema de jerarquías. Los materiales seleccionados como el pasto y la lana relacionan el sentido de estas obras con nuestras raíces.